¡John! Te solicito que no lo hagas. ¿Qué dijiste, inútil? ¿Qué dijo? Lo llamó inútil. ¡Adentro! ¡Gócenlo! Lo sé, metí la pata. Pudimos haber vuelto a casa, hermano, sin problemas. Sí, pero tal vez ya no tenga casa. Claudia me botó. Se fue hace tres meses. Y se puso peor. Perdí a mis clientes, luego mi trabajo. Tengo que vender la casa y el coche, igual. Ya no tengo ni un solo quinto. Solo tengo la moto y a ustedes, es todo lo que queda. Entonces, ¿este viaje era para que te escaparas de tu miserable y arruinada vida? ¿Y arruinar también las nuestras? ¡Idiota! Lamento lo que te sucedió, Woody, pero eres un cretino. Eres el rey cretino de los cretinos. Sí, pues yo creía que ser Juan Hawk significaba algo. Pero ahora entiendo que no se interesan por mí. Ah, está bien, da igual. No significa nada, Woody. Solamente es un parche que mi esposa abordó. Si quieren gritarse, mejor que sea en donde no estén esperando asesinarnos. ¿Qué?